Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás. En este vídeo les voy a mostrar cómo crear una imagen PNG totalmente rápido. Para eso, en Photoshop, abrimos la imagen que queremos convertir a PNG. Yo la tengo lista por acá. Es un loguito. Este cartelito de falta del perfil y demás, te muestro en otro vídeo cómo eliminarlo. No es muy importante en este caso porque trabajamos con imagen blanco y negro. Acá tenemos la imagen. Lo que tenemos que hacer ahora es eliminar el candadito para crear la capa. Ahora suelta y con la herramienta de varita mágica simplemente hacemos clic en lo que es la parte blanca. Mucho cuidado con esto. Dejen destilado esta opción de contiguo para que se seleccione todo lo que es blanco en la imagen. Si no, van a tener que hacer clic por clic en cada pedazo blanco. Directamente tocan suprimir o eliminar y ya está. Vamos a archivo. Bueno, si quieren pueden deseleccionar eso, no hace falta. Pero ahora vamos a archivo. Vamos a guardar como. Vamos a poner ahí Adidas, que es justamente el loguito este. En PNG, el tipo de archivo. Y vamos a guardar. Listo. Podemos editar las configuraciones de PNG. Yo lo dejo así como está. Y listo. Automáticamente se guardó este archivo con transparencia PNG. Cierro acá. No modifico mi original. Simplemente cierro este con el que fue que trabajé. Y para comprobar si se guardó bien, vengo acá a abrir. Voy a ver el archivo PNG que acabo de guardar. Y acá está. Mira, se guardó con transparencia. Directamente ya lo tenemos listo para poder usar en cualquier otro programa o montaje. O como lo quieras usar. Así que ya puedes hacer los tuyos. Te invito a suscribirte. Ver los próximos videos. Vas a encontrar un montón de herramientas útiles para poder trabajar en Photoshop. Y hacer todo proyectos creativos o vincular con tus proyectos existentes. Gracias a las herramientas que estamos mostrando en el canal. Así que te invito a pasar por acá. Y nos vemos la próxima. Chau.